Grandes clips de papel con unicornios, un enorme transportador con nubes, un bolígrafo mágico gigante y una barra de pegamento enorme con un efecto de arco iris. Descubre cómo hacer útiles escolares gigantes de unicornio en nuestro nuevo video. Unicornio necesita clips, pero parece que ella necesita más unos pañuelos. ¡Achú! El estornudo mágico de unicornio convierte un clip de papel normal en uno gigante. Traza una plantilla cuadrada con esquinas redondas en una lámina de goma espuma. Recorta unas cuantas piezas de diferentes colores. Pega los rasgos característicos de un unicornio hechos de papel y lámina de goma espuma brillante. Orejas, cuerno, melena, gafas y las mejillas. Decóralo con estrellas y flores brillantes. Dibuja los ojos con un marcador. Pinta corazones en las mejillas. Haz máscaras de unicornio de la misma manera. Pega diferentes decoraciones y dibuja diferentes expresiones faciales. Forma un gran clip de papel con un alambre de color. Y pégalo al hocico de unicornio. ¡Guau! Unicornio puede convertir fácilmente un clip de papel en un autorretrato. ¿O tal vez los unicornios son alérgicos a los útiles escolares humanos? Probemos nuestra teoría. Dolly convoca un estornudo mágico con un bolígrafo. ¿Funcionó? Un clip de papel regular se convierte en uno gigantesco otra vez. Y también tiene una cara de unicornio. La señorita Smith necesita presenciar el experimento. La fórmula funciona. Un estornudo mágico más un clip de papel normal equivale a un clip de papel gigante de unicornio. Este clip de papel mágico será un bonito marcador. ¡Amo esta escuela! Las clases con unicornio nunca son aburridas. Las chicas se están divirtiendo mucho ahora. Catapultas. Un duelo de reglas. Invasiones de cuadernos hostiles. La señorita Smith está cansada de luchar contra sus estudiantes desobedientes. La profesora hace todo lo posible para llamar su atención. ¿Dónde está mi transportador gigante de arco iris? Corta un transportador de cartón grueso. Traza el transportador sobre una lámina de goma espuma blanca dejando unos bordes anchos para pegarlo. Dibuja triángulos. Recórtalos. Pega la lámina de goma espuma a la pieza de cartón. Colorea el transportador con pinturas acrílicas. Pinta un arco iris. Cubre la parte inferior del transportador con un color claro. Corta las nubes de las hojas de goma espuma blanca y brillante. Dibuja un unicornio en un pedazo de cartulina blanca. Colorealo con pinturas acrílicas. Pega las nubes y el unicornio al transportador. Dibuja las marcas de sombreado de la regla con un marcador. Los estudiantes están fascinados por el brillante arco iris. ¡Qué transportador celestial! La señorita Smith conoce todos los consejos y trucos para hacer que los estudiantes aprendan geometría. El ángulo desde el arco iris hasta las nubes es de 90 grados. Ahora incluso unicornio lo sabe. Unicornio metió un bolígrafo gigante a clase. Está hecho de nubes cósmicas. ¡Dolly quiere usarlo de inmediato! Corta un flotador para piscina en dos piezas. Forma la pieza más pequeña en un cono. Córtalo a través. Pon un marcador dentro. Pégalo para sujetarlo. Cubre la pieza con cartón metálico. Cubre la parte larga de los flotadores con pinturas acrílicas. Decórtalo con estrellas. Pon arena cinética y brillo en una botella MyBottle. Pega la punta del marcador gigante a la tapa de la botella. Cubre la parte visible de la tapa con cartón metálico. Coloca los flotadores de colores en el fondo de la botella. Cubre la junta con una tira de cartón. Forma un pedazo de cartón en un clip en el bolígrafo. Cubre la parte superior con una tira de cartón también. ¿Qué está dibujando Dolly con tanto entusiasmo? Este es un retrato divertido de la señorita Smith. ¡Qué adorable! Pero una vez que Dolly firma el retrato, sucede algo alucinante. Dolly y la señorita Smith intercambian cuerpos. ¡Oh, Dios mío! Esto sí que es un cambio. Dolly no quiere ser maestra. Y la señorita Smith no puede ver sin sus lentes. ¡Ew! ¿Por qué tengo coletas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién hizo esto? Este es el trabajo del super bolígrafo arcoiris. Resultó ser mágico. Necesitamos devolver los cuerpos a donde pertenecen ahora. Si el bolígrafo es mágico, entonces debería arreglar el retrato. Pero tratar de revertir la magia no funciona. Bueno, tendremos que acostumbrarnos a los cuerpos que tenemos ahora. Pobre Dolly, no se merece estar en este blazer de adulto. La señorita Smith está en el cuerpo de su estudiante, pero todavía es una maestra por dentro. Necesito reponerme y terminar la clase. Toma un crayón y dibuja una figura. Solo necesito guardar mi rebelde flequillo. Las chicas completan su tarea. Todos los estudiantes tienen crayones simples, pero Unicornio tiene uno gigante. Pega una pieza de plástico para hacer un cono. Cubre completamente la punta. Corta el exceso de plástico. Pica finamente los crayones. Y derrítelos en un microondas. Vierte la cera derretida en el cono capa por capa. Saca el cono del molde cuando se solidifique. Colorea los extremos de un flotador para piscina con pinturas acrílicas. Imprime una etiqueta grande de crayola arco iris y pégala en el centro de los flotadores. Sujeta la punta de cera con pegamento caliente. Pongamos el crayón gigante en acción. Funciona muy bien. ¿Y si ayuda a romper el hechizo? Dolly en el cuerpo de la señorita Smith dibuja con el crayón gigante y pide un deseo. Pero no sirve para nada. El cuerpo de la señorita Smith se siente en el escritorio y no quiere irse. Es una pena que la magia no haya funcionado. Unicornio ve que Dolly y la señorita Smith están tristes. ¿Vivir en el cuerpo de otra persona es tan incómodo? Así que Unicornio prueba un truco mágico más. Ella inventa un cuaderno gigante. Envuelve las tapas del cuaderno con goma espuma blanca. Colorea la tapa del cuaderno con pinturas acrílicas. Añade un título con pintura dorada. Pinta un hocico de unicornio. Decora el fondo con estrellas. Y embellece el unicornio con una corona de lámina de goma espuma. Pégale flores decorativas. Haz una pila de grandes hojas de papel de colores. Cubre la primera hoja con pegatinas. Arma el cuaderno. Haz agujeros con un perforador. Conecta las hojas con una cinta. Dolly en el cuerpo de la señorita Smith casi es aplastada por un bloque de papel. ¡Este cuaderno es enorme! La idea de Unicornio es simple y brillante. Para romper el hechizo, no tienes que escribir con un bolígrafo grande en un cuaderno pequeño. ¡Es al revés! Abre el cuaderno gigante y escribe con un bolígrafo. Dolly dibuja un autorretrato. ¡Y sucede un milagro! Los cuerpos vuelven a sus dueños originales. ¡Qué linda sorpresa! El esmalte de uñas está de vuelta donde pertenece. El peinado está bien. Necesitamos continuar la clase. Porque aún puedes escribir un montón de cosas útiles en este cuaderno gigante. Y agregar divertidas pegatinas. La señorita Smith está ocupada haciendo un collage titulado El mundo de los corazones. Ni siquiera la mano levantada de Unicornio la distrae. Bien, apuesto a que la maestra anotará una barra gigante de pegamento de arco iris con seguridad. Corta un círculo de cartón. Corta un tubo de ventilación. Cubre un lado de la pieza más pequeña con el círculo de cartón. Corta una pieza de aislamiento de tubería. Y córtala a través. Pégala en el tubo. Cúbrelo con la tapa. Cubre el tubo gigante con pintura acrílica en spray. Aplica pintura blanca con una esponja. Pégale una etiqueta impresa del arco iris. Decora la tapa con estrellas de goma espuma brillante. Haz slime. Mezcla pegamento para slime con gel detergente para la ropa. Y exprime la espuma de afeitar. Amasa la slime. Coloreala con pinturas acrílicas. Ponlas en bolsa Ziploc. Y ponlas en el tubo de pegamento gigante. Saca las slimes de las bolsas antes de usarlas. Unicornio convierte fácilmente una barra de pegamento normal en una delicia del arco iris. La señorita Smith está más que feliz. Brillantes slime salen del tubo gigante. Puedes estirar un arco iris directamente en tus manos. Gracias por este increíble regalo, unicornio. ¿Te gustaron nuestros útiles escolares gigantes del arco iris? Entonces escribe en los comentarios qué útil escolar de unicornio te gustó más. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas arco iris para unicornio en Troom Troom.